Para todo aquel que me esté escuchando, en este momento les habla, nos leen a Yala García, preso político de conciencia, miembro de la UNPACU. En este mismo momento me encuentro dando esta denuncia, llevo un año y cuatro meses pendiente a juicio por una causa de atentado, la cual se me fue imputada desde el 2014. Y en este momento, después que nombré a un abogado para una nueva causa que me están inventando, cuatro causas, las cuales desacato, desobediencia, negación de auxilio, actividad económica ilícita, todo eso, ellos han intentado en este momento quererme hacer el juicio viejo para que el abogado que tengo presente para el juicio de las nuevas causas no se encuentre, por eso me van a hacer uno de apuro, para lograr inventar algo en contra mía. Don Len, ¿en qué prisión te encuentras? En este momento me encuentro en la prisión de Melena del Sur, provincia de Mayabeque, Guinness. En este momento digo porque me han pasado por el régimen especial nacional de Cuba, me han pasado por Valle Grande en La Habana, por el Combinado del Este, he sido torturado, he sido maltratado físicamente, incluso se me hizo una causa de resistencia y me echaron ocho meses sin una sola prueba, solamente por la palabra del oficial, como digo la jueza, no tenemos motivo para dudar de la palabra, pero fíjense si no se puede dudar de este agente que el cual me acusó y me echaron ocho meses por su palabra, se vio envuelto en una investigación de un asesinato de un ser humano en esta misma prisión hace un mes, solamente un mes. De hecho, ellos me llevaron a juicio y llevaron un testigo, el cual habló siempre a favor mío y eso tampoco interesó, siendo su propio testigo. Sí, es válido aclarar que estos delitos de los cuales se te está acusando y se te acusó ya y se te sancionó ocho meses en una oportunidad, se forman parte de esa gama de delitos que usa la policía política para enmascarar el verdadero motivo de la sanción o de la acusación que es tu activismo y tu negativa a, en este caso dentro de la prisión, a incluirte al proceso este de reeducación que ellos le llaman, a un proceso donde te hacen dócil, te hacen pararte en firme, rendirle pleitesía a las autoridades políticas de Cuba y de la prisión y pues aceptar esas clases de historia distorsionada donde la dictadura aparece como la salvadora del pueblo de Cuba. En este mismo momento, en este mismo momento me han provocado, me botaron la comida, yo llevo 12 días sin alimentarme en esta prisión debido a que yo no estoy yendo al comedor ni a desayunar ni a almorzar. Antes de, no, realmente pude criticar la situación allí y todo lo que están haciendo como hombres firmes y valientes como tú. Antes de entrar a prisión, ¿en qué te desempeñabas? Es decir, ¿qué cargo ocupabas en la UMPACU? ¿En qué lugar? Un activista de la UMPACU y el coordinador de una célula en la provincia de Mayabeque. Y entonces ellos siempre me decían que como tenía tanto acercamiento con José Daniel Ferrer García, yo fundé una célula en la provincia de Mayabeque que eso no lo iban a permitir y debido a eso me inventaron y me metieron un año y cuatro meses preso sin hacerme juicio tan siquiera para no darme la posibilidad de probar que soy inocente y no me sueltan. Gracias. 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 Gracias.